En serio, me quedé sin tiempo, mira. Pero, me habíamos querido encontrar bien. La vieja. ¿Por qué me estás diciendo tan rápido? ¡Pato! Señora serpiente, ¿por qué te travesa una silla? Ok, va, te voy a matar porque eres malo. Es malo Y luego es una finalidad de 80.000 cuentas de Pokémon Home Vamos a conseguir 80.000 metan, del metan Gigamax Para eso Y 7.000 llegadores de Gigamax Este es el capítulo 3 Hay que pasar la cueva, no tengo miedo ¡Ya tenemos vuelo! Ok, en serio, no tengo ningún Pokémon tipo Fuego O que nos vaya a servir Nomás uno volador Y que está bajo de nivel No sé si Vegetta va a poder Pero no se preocupe El líder nomás tiene como dos Pokémon No se preocupe Porque el líder le tiene que hablar Nomás tiene dos Pokémon Los Pokémon La verdad es re fácil Aquí hay un secreto Día de pago Día de pago ¿Qué raíces aquí? ¿Tiene para qué panar? Más, para usar mis poderes ¿Qué son mis poderes? Estoy en Ciudad Pistón de nuevo No tengo ni idea de pago ¿Qué vino? ¡Scar! 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 ¡Oh no! ¡Scar! ¡Scar! Estamos buscando un Minchino ¿Están buscando un Muna? Sí conseguimos un Muna ¿Están buscando un Muna? Aún no tenemos la Super Tendremos el segundo combate El tercer combate contra Pau ¡Saca tú otra vez a tu culo que no sirve de nada Pau! Se me mordido que se llama Pau Lo malo es que no le podemos poner un nombre Mira No quería usar Destructor En serio, no quería usarlo Un error de dedo hizo que usara Destructor Ahora estoy usando Pau Ahora voy a sacar a Sestormir o a Sestormir Porque yo soy pro, tengo un Rabbit Es Corbunny, mira El mío sí evolucionó porque me metí en incursiones y tú no ¿Soy solo yo? ¡Son del mismo tamaño! ¡Soburn es más chiquito! Es Corbunny Eso no me lo podían escribir Está acá con pajarito Es que yo lo guardé en la pese por un Pokémon mejor Por mar Mira Dulce Subía de mi veneno Obvio Sino que hay que cambiar Oye, ya me olvidé Me olvidé que tenía a Bibi El Ibi Es el perdiste Pau Le voy a decir Pau desde ahora Me regalaste tu tarjeta ¿Cuántas copias tienes de ella para darme más? ¿Cuántas copias tienes de ella para darme más? Ok Eeeh 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 Y Y Ok Estamos haciendo un Pokémon ¡Bullpix es la mejor opción! no lo mates pistola de agua no lo mates no lo mates no lo mates no lo mates no mató por piscos o si no tiene pero no no más voy a buscar la piedra fuego pero de mi bullpick ¡Evoluciona Kurama! ¡Mini! ¡Onaite el nivel 14! ¡Evoluciona por acá! ¿Alguien ha hecho una buena lección? Voy a cortarlo Ya nomás hice que recordar a dos movimientos Dice que el Kurama aprenda Quiero que recuerde fuego farto y danza llamas Un pancha Un pancha ¡Wow! ¿qué fue eso? ¡Mami! ¿qué fue eso? estoy haciendo otro hice uno y estoy haciendo otro no hay nada importante acá qué maravilla es el rojo pero yo de esos árboles se ven claros no me olvidé me olvidé en serio me olvidé de buscar ok tenemos un poquito grueso ahora tenemos que pasar otro juego de estas intercambio no en serio digo la verdad no hay nada no hay nada no hay nada no mames medio seguimos vivos no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Enfriérate a ellos. ¡El Silly Peck! ¡No mames este tipo! ¡Le quedaré mucho daño! ¡No mames! ¡Se absorbe fuego! ¡Nah! ¡Pero es tipo Bishu! ¡No vuelve! ¡A ver en serio! ¡Cambio! ¡Saco a Sop! ¡Ataque rápido! ¿Por qué me vas a devolver a usar ese ataque que me chupa la sangre? ¡Vamos a ver si ahora sí me deja salir! ¡Mira! ¡Ok! ¡Otraque rápido! ¡Suscríbete! ¡Creo que se va a morir el Kurama! ¡Que es tan tramposo! ¡Que es tan tramposo! ¡No más allá de algo! ¡Gracias! ¡Ay no dice, sup! ¡Algo hay mal que no ha aprendido ningún ningún ningún... no no y también como con fundas este pan no sé qué se quiere ayudar no Y nada, nada más, no más eso, odio al mar. Quiero que se vuelva un gran Yarados, mar. Creo que, quiero que el mar se vuelva un gran Yarados. Tengo que operar un Rock'n'Bola. Ok, no puedo atrapar ningún Rock'n'Bola, pero aquí sí van a empezar. Vamos, vamos, aquí. Yo es psíquico de la hora. Y nada más. Ok, mejor no más vamos. Con el Cacas. La llamaré Cacas. ¡Ey, Cacas! Misterioso. Misterioso, misterioso. Misterioso, misterioso. Misterioso, 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 misterioso. ¿Qué es lo que se va a estudiar? Ok, este es Colociones Blas. Pokémon tipo psíquico. Intensivo en la quinta generación. Fase 1. Primera evolución. ¡Qué se golpea, qué se golpea, qué se golpea, qué se golpea! ¡Qué miércoles fue eso! ¡Me lo dejó a dos veces! ¡Dos peces! ¡La amistad! ¡Pues mi berguela en mi inicial! ¡Eres el mejor golosi! ¡Ahora vas a sacar un golosi! ¡Gotita! ¡Para la gotita! ¡Un Pokémon! ¡Las hallamos! ¡Pues por favor que no tenga esfuerzo! ¡Que no tenga esfuerzo! ¡Si tiene esfuerzo me mato! ¡Pues por favor! ¡No! 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 y y tap y y tap y pica 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 pat nos vamos al cielo que Ok, gracias, señorita. Gracias, curame. Oigan, usted dice que duro a un PS, minté, mi soft. A un PS. Need a ball. Quiero un Mincery. Es un llama para buscar un... Real Mc, el Mincery. A uno le pongo nombre, pero le pondré Mc. Ah, 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 ah. Es el Mincery. Uh, 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 uh. ¿Qué dijiste eso? ¡No me voy a... Casi me muero por un gulú. ¿Tú también eres tonto? ¿Tú también eres tonto como el tonto de Pou? Vamos con... Soy solo yo, veo que la mochila está pulando. ¡Wulú! ¡Wulú, wulú, wulú, wulá! Bueno, sí, pero no le puse nombres. ¡Tap, tap! Sí, yo nomás quise venir. ¿Lo vencemos? Digo que sería... ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Lo voy a matar! Pou no se está hablando. Ok, pues, yo le quise a poner... Que si se puede poner nombre, ya le ponen... Hubiera puesto prueba. Tengo que ir... Ok, sacarle... Cuando diga, así que saquen unas fotos, capturas de teléfono. Y esperan... Lo tenía en pausa. Espero que no. No, sí, no, 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 no. Creo que no. Ah, 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 ah... Pou, por favor Pou, no quiero una batalla Gracias Pou, no, hacemos una batalla Oye, a Aho Tengo a Pérez y a mi autista Toma el mio Este es un mio normal, un mio de... Ok, esto es un salón Sí, te comentar No, no te quiero irnos a veces, obvio Kurama creo que lo tenemos en el primer el rey que hablas una vida que no se le digo ya van a ser las dos No, 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 no. Tengo que hacer que lleguen. Este es un combo. Cinco más. ¿Cuál? ¿Tuvieron? Pero aquí tuvieron que capturar un... Varios... ¿Jumper? Esa poquito. Tuvieron que capturar 20 bolos. Los bolos, ¿qué nos faltan? ¡Rúmpanlo! 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 No se separen. Vengan juntos. ¡Oigan! Esto fue el más fácil. No, esto fue el más fácil. En serio, fue tan fácil hacerla. Fue tan, tan y tan fácil. ¡Trip! ¡Pupito! ¡Adelante, Kurama! ¡Ya nos hallamos! No, pero esto me va a hacer el tercer copitino. Y yo me conseguí ya que entreguimos... ...de primera medalla. ¿Qué? Fue tan fácil. Hemos un golpe. Ok. Ahora nos vamos por el otro. Por aquí no hay problemas. Y mira. ¡Te tengo 20 gulus que enfrentar! Yo me tendría si uno o dos Pokémon. Yo me tendría si uno o dos Pokémon. ¡Ok, yo me do! ¡Ya te llamo! ¡Este no creo que yo me lo sé! ¡No me importa! ¡Ya sé que soy un tipo feo! ¡Tipo! 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 ¡Ya creo que evoluciono! ¡Ya creo! ¡En serio! UnTIONItalian y la Kanhee ¡yn! ¡De Approx! Ya a ver! ¡Que paz en público! ¡ one pero! Este no aquí todavía… ¡Está bien! ¡Eh! Por aquí es... ¡ gobierno y corporations! ¡Los ladrones son listas! ¡Los ladrones son listas! ¡Los ladrones! ¿Un견? ¡Los ladrones son listas! ¡Los ladrones son listas! ¡Los ladrones son listas! ¡C Anís metálicas son listas! ¡Los ladrones son listas! ¡Los ladrones son días son listas! Esperamos que eso es un cielo Y en J3 creo que los valores están locos porque secuestran a Ruto Y en J3 La ensaña se comerá Ah No 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 Lo No No Ven 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 Quédate ahí tú Tu camino Que serán juntos Que todo le permitió Pero no 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 ¿Soy solo yo o que estos son todos los gurús que faltan? Ok, ultima oportunidad que tienes es para ti No importa, vamos ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo lleno de dinamodis? el líder déjame saber si me deshidia a mi lobo gigante que nos destruye a tu florecita que nos destruye a tu florecita que nos destruye que no que no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!